¿Cómo vamos a obtener dinero? De tres formas. Primero, vamos a combatir la corrupción, no sólo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Vamos a liberar 300 mil millones de pesos. Tendría que explicar qué va a eliminar, si las pensiones, si el programa Oportunidades, si el Seguro Popular. Sus cuentas no salen candidato del PRD. ¡Gracias!